El tres veces candidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, llamó a un debate nacional, a una reflexión y una acción colectiva para resolver los principales problemas del país, como la pérdida de territorios que están siendo controlados por la delincuencia. Durante la presentación de su nuevo libro, por una democracia progresista, también llamó a los legisladores a que mantengan la autonomía del Instituto Nacional Electoral, INE, en la reforma electoral propuesta este jueves por el presidente de México. En el Teatro Ángela Peralta, el jefe de gobierno del Distrito Federal consideró que dicha autonomía se debería conservar, aunque se hagan modificaciones a su estructura y facultades. Desde Mazatlán, Sinaloa, dijo que es importante que la autoridad electoral sea independiente del poder ejecutivo o de alguna autoridad superior y refirió que no ve la necesidad de una reforma electoral. Respecto a su libro, contó que hace un recorrido histórico de México y desmenuza sus problemáticas actuales, como la fuerza de grupos criminales, la pobreza y el desarrollo de la economía. Tenemos, como ya se ha señalado aquí, cincuenta y tantos millones de mexicanos en condiciones de pobreza, un serio rezago de la economía, añadió también el exgobernador de Michoacán. Sostuvo que la violencia se ha ido extendiendo en el país y se han perdido territorios, los cuales ya son controlados por la delincuencia organizada. Con información de Proceso, para TV Hispana desde Buenos Aires, Argentina, Lucía Prado. ¡Suscríbete al canal!